En el nombre del Señor me acerco confiadamente al trono de gracia y en este momento Señor pido perdón por todos mis pecados que estén delante de ti afectando mi vida Señor, porque tu palabra me enseña que sin santidad nadie verá a Dios, tú eres santo, santo tres veces. Señor y entro al trono de gracia a través de Cristo y por la sangre de tu santísimo Hijo a rogar, a implorar, a pedir misericordia, favor y oportuno socorro para esta persona Señor amado que está en lucha y en valle de sombra y de muerte, sólo tú eres luz, sólo tú eres el dueño de las almas Señor, me pongo a la brecha por esa persona Señor y te pido humildemente Dios que envíe su santo espíritu sobre él o sobre ella bendito Dios, que ese santo espíritu luche en lo profundo de su ser dándole convicción Señor y si él está inconsciente Señor yo vengo consciente delante de ti sabiendo Dios mío que en ti hay poder para perdonar pecados, sólo tú Dios pagaste un precio en la cruz por esa alma Señor, todas las almas son tuyas escrito está Señor y yo vengo delante de ti Dios mío Señor implorando confiadamente Señor ese oportuno socorro para que esta persona salga Señor Dios mío de las tinieblas al reino de luz que tú nos ofreces Señor amado y por eso te digo a ti sal de esa oscuridad y ven a la luz porque aquí está el camino la verdad y la vida que es Cristo Jesús, sólo en él puedes tener vida eterna y sólo él es el camino la verdad y la vida sin él nada podemos hacer y con él todo lo podemos bendito Dios gracias Señor porque nos has dado la oportunidad santísimo Señor de acercarnos ante ti por ese pacto de sangre que hiciste en la cruz a través de tu santísimo hijo y que tú dijiste que habías hallado complacencia en él por eso a través de esa sangre yo creo Señor que puedo arrepentirme por esta persona pedir perdón por sus pecados Señor no le tomes en cuenta sus faltas Señor mi Dios yo me arrepiento por él y confieso que solamente tú eres el salvador el dueño y Señor de esa alma Señor amado y que sea tu santa y perfecta voluntad ahora en este momento haciendo Señor de los cielos el camino bendito Dios ese sendero que lo lleva a la luz y a reinar juntamente contigo te doy gracias Dios mío Señor porque tu palabra me enseña Señor que el que se acerca a ti debe creer que le hay pero también Señor tú me has enseñado que si creo puedo ver la gloria de Dios veré la gloria de Dios porque esa persona Señor amado ella o él está en este momento en tu presencia Señor y solamente se hace tu voluntad conforme a la grandeza y a la misericordia que extendiste sobre él o sobre ella en tus manos lo entrego Señor que su santo espíritu Dios mío tome el espíritu de ese hombre y haga Señor de los cielos unidad con Cristo Jesús de Nazaret y Cristo con el Padre eterno para que pueda reinar en lo eterno juntamente contigo para siempre y por siempre amén y amén